Hola que tal, yo soy Ana, bienvenidos un domingo más al canal Primer tutorial de costura del año 2021 He preparado uno así, de estos que siempre me decís que os gustan mucho Sencillito, rápido, fácil, que necesitamos muy poquita tela Para aprovechar esos pequeños trocitos que tenemos por casa Que nos da pena tirar Y vamos a hacer pequeñas bolsitas para guardar Pues complementos, anillos, pulseras, cadenas O para meter algún regalito pequeño Os traigo dos modelos porque al sacar el patrón Primero lo hice así, que me queda así como más en forma de lágrima Y me gustaba menos estar, he puesto flamencos Y por dentro va forrada en cuadros Y es esta, y luego ya esta otra Os voy a dejar las dos opciones en un patrón que podréis descargar en la cajita de información Que ya más redondita, que era la idea que yo tenía Hacer así una bolsita redondita Igual, estaba así, con esta tela por aquí Igual, forrada en bichí Es muy sencillito Y creo que se le puede sacar mucho partido Además haciendo un montón Y poniéndolas todas juntitas queda muy chulo Para regalar y para tener Los pequeños complementos así de Organizados y a mano cuando vamos de viaje No sé, me parece un proyecto interesante Para calentar motores en este año nuevo Así que, comenzamos Para hacer estas bolsitas vamos a necesitar el patrón Que os lo voy a dejar en la cajita de información para que lo podáis descargar Y son nada, dos piezas De la parte principal, que como os he enseñado al principio Podemos hacerla de dos tamaños La que es más redondita Que sería así, os lo dejaré indicado en el patrón Y si la queréis más alargada Pues lo cortáis por aquí, así, arriba Entonces esta parte principal la vamos a cortar Dos en la tela exterior Y dos en la tela interior Y luego de la parte De la otra parte de patrón Que va a ser La parte con la que vamos a hacer el carrito Para fruncir la bolsa Pues otras dos Yo la voy a cortar en la tela exterior Pero también puede quedar muy chulo Una idea que os lanzo Hacerlo en la tela interior Entonces así quedará más contrastada Eso ya cada uno a gusto Recordamos todas las piezas y empezamos Bueno, pues vamos a empezar Preparando las partes del carrilito superior Y lo que vamos a hacer Va a ser cogerlas Y doblamos hacia adentro Un centímetro Ponemos el revés de la tela Mirando hacia arriba Y en los dos extremos Doblamos un centímetro Así Y cosemos en pespunte recto Rematando al principio y al final En los cuatro trozos Pues ya tenemos cosido Los dobladillos hacia adentro Y ahora lo que vamos a hacer Es encarando los reveses De la tela Lo doblamos a la mitad Y vamos a dejarlo sujeto Con un alfiler Y nos vamos a marcar el centro Como siempre aquí mi pilot Que os lo recomiendo domingo tras domingo Y marcamos también el centro En una de las partes exteriores Entonces ahora vamos a hacer coincidir Estas dos marquitas que acabamos de hacer Centro con centro Teniendo la parte doblada hacia abajo Ahí está Lo sujetamos con alfileres Y ahora encima Derecho con derecho De la parte del forro Mi forro no tiene Pero si vosotros tenéis un forro que tenga derecho Pues recordad Derecho con derecho Y lo alineamos Todo por arriba Y volvemos a sujetar Con un par de alfileres Tenéis que Tener en cuenta Que quede todo alineado Todas las capitas de tela por aquí Y vamos a la máquina de coser Y en pespunte recto A distancia de prensatelas Cosemos de principio a fin Bueno pues ya lo tenemos aquí cosido Al abrirlo Nos tiene que quedar así Le damos ahora un planchadito Con lo que va a ser el carrito Para fruncir en el medio Esto lo hacemos Dos veces Para las dos partes de la bolsa Bueno y ahora ya Para terminar Cuando tenemos cosido las dos partes Pues vamos a encarar Derechos de forro y exterior Teniendo cuidado De ajustar muy bien Aquí la costura Sujetamos todo con alfileres Y coseremos todo el contorno Dejando un huequito aquí En un lateral Por donde luego daremos la vuelta Bueno pues ya está toda cosida Y ahora antes de dar la vuelta Y ponerla del derecho En toda la parte curva Vamos a ir dando unos piquetitos Sin llegar a la costura Para que esto ahora Asiente luego mucho mejor Y cuando lo tengamos Pues damos la vuelta Recogemos Empezamos a recoger Hasta la parte más lejana Y la parte más lejana Es la que sale primero Y ahora ayudándonos del dedo Por ejemplo Vamos a sacar bien Y asentar bien Toda la curva Tanto del forro Como del exterior Antes de embolsarlo Ahora ya Cerramos esto A puntada escondida O con un pespunte Muy al filo Y embolsamos Este ha sido el tutorial Que os propongo esta semana Espero que os haya gustado Que lo pongáis en práctica Que me etiquetéis Por las redes sociales Me mandéis fotos Me encanta verlo Y nada Os deseo una feliz semana Con una feliz costura ¡Suscríbete!